Así es, seguimos con más información y es que ante el fracaso de la primera licitación para la compra de harina fortificada destinada a la super tortilla, el Ejecutivo iniciará un plan piloto en Jocotán y Camotán, allá en Chiquimula. El día 13 de este mes subimos las bases de licitación y que estaría finalizando el proceso para este segundo proceso a mediados del mes de septiembre. Pero es importante hacer de su conocimiento que a finales de este mes o a principios del mes entrante lanzamos la distribución de harina fortificada en el departamento de Chiquimula. Esto va a estar beneficiando a 512 familias en el municipio de Camotán y 500 familias en el municipio de Jocotán. Será con fondos de la cooperación internacional.